...un clip aquí este año, me ha parecido cierta inquietud, porque ha habido conflicto ahí con los conflictos... La inquietud está siempre en el mundo usuario, un poco lo que decías tú, nosotros hacemos un contenido y este contenido desde el momento que tú accedes a que este contenido sea libre, pues lo pones a disposición del usuario y el usuario puede hacer con él lo que quiera, lo puede manipular, lo puede cortar nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta es que hay usuarios muchísimo más rápidos que cualquiera de nuestros redactores haciendo resúmenes, haciendo clips, haciendo memes, o sea, con lo cual contra esto no es que no podamos competir, es que no queremos competir, nosotros lo que queremos es que realmente este contenido, quien realmente lo mueva y lo manipule, sean los usuarios evidentemente, la propiedad es de televisión española, o sea que no hay... pero bueno, nosotros dejamos a que el usuario haga sus propias creaciones y utilice el material como él crea, ¿no? Lo que nosotros sí intentamos es que desde las cuentas oficiales nosotros no nos posicionamos, solo ofrecemos el contenido y luego ya lo que hagan los usuarios con el contenido, pues cada uno haga... hay cosas que nos gustan más evidentemente y cosas que nos gustan menos. Mientras sea un uso normal y que no sea un uso comercial, nosotros no tenemos nada que decir. Aceptamos las reglas del juego, que son estas, y lo que decías tú de a ver qué videos hace más clics, nos es totalmente distinto. En Televisión Española no tenemos esta presión, no hay una presión comercial, a ver qué clips tienen más... no, no. Tampoco estamos generando continuo pensando en el clip B ni nada de esto, o sea, no... Esto es más, los usuarios sí que creo que se estresan un poco y realmente juegan a esto, a ver si realmente sus... sus videos o sus elaboraciones pues tienen más o menos clics, pero... o sea, menos desde... nosotros no nos entramos en esto, ¿no? Nosotros tampoco. No, no, y si es un poco lo has explicado tú bien, y aparte sí que a veces incluimos alguna restricción en cuanto al tiempo, ¿no? Vamos a decirlo de los... de los videos en los que pueden, no sé, remontar los propios usuarios, pues que no, que tengan menos de X minutos, o sea, que no sean cosas de media hora, etc. Pero bueno, como ha dicho, una de las cosas es que el equipo corta los videos, ¿no? A velocidad instantánea y eso de alguna manera también reduce, ¿no? A lo mejor el interés de cierta gente en simplemente cortar los puros fragmentos, ¿no? A lo mejor otra cosa es que nos hagan cosas más... más creativas, etc. Pero vamos, sí que hay una... de alguna manera reclamando contenidos, etc. Es la que se vigila también. Pero es que en el sentido de que... Claro, la señalación de contenidos también depende mucho de los concursantes, porque es un programa de audiovisado. Entonces, si no terminan de funcionar los concursantes por algún motivo, el programa de 24 horas, ¿qué pasa? ¿Se viene abajo? Bueno, esta es la percepción que tú tienes. Antes le preguntaba a él, ¿da el dato? Porque es que a mí me alarma pensar que está en el ambiente, sobre todo de la opinión publicada, de que este año hay menos interés, este año hay... No, de hecho, o sea, los niveles están en los mismos niveles del año pasado. De hecho, empezó mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que es porque, bueno, como acabó la primera edición, como acabó en todo lo alto, pues la segunda arrancó ya en los niveles donde había acabado la primera. Y la verdad es que se ha mantenido más o menos estable. Y de hecho, el tiempo medio por sesión es mayor, ¿no? Sí. Ahora ven 21 minutos y creo que el año pasado eran 16 minutos cada vez que lo ven. El tiempo total de visionado es un 60% mayor este año en comparación al año pasado, en el mismo periodo. O sea, que realmente son cifras realmente positivas. Un poco estamos luchando con esta percepción. O sea, hoy estamos aquí analizando datos y me vengo quejando desde el primer día, ¿eh? Que hay como una sensación en el mundo que se publica de que esta gente no gusta tanto, o que no hacen tantas cosas, o que no son tan divertidos. Yo creo que el peso del recuerdo de la edición anterior es muy fuerte. Pero esto no invalida que esto sea muy interesante. Estamos vendiendo muchísimo más discos que el año pasado, casi un 60% más de seguimiento, de consumo. O sea, que los datos no casan con esta percepción de que el programa no va tan bien. Es una cosa que hemos ido luchando desde el primer día con esto. ¿Por aquí? ¿Alguien ha por aquí? ¿Verdad? Sí. Un poco parecido en esto que comentáis. ¿Tenéis el dato del consumo de espectadores durante, por ejemplo, el mes de noviembre? ¿O el mes de octubre o el mes de octubre? Por ejemplo, en la nota vemos el consumo de enero que llegó, lo habéis dicho vosotros, 18,4 millones de espectadores, ¿no? No sé si tenéis el dato del mes de octubre o el mes de noviembre. Yo no. Ahora de memoria no lo sé. Sí que sé que el dato de octubre de YouTube, lo que he comentado Manu, comparado con el primer mes que empezó el año pasado, era eso, del orden de un 60% superior. Si recordáis el gráfico que he puesto de YouTube, todos empezaron más bajo, fueron creciendo, lo cual en la parte digital seguro que ha empezado mucho más fuerte. Hablo un poco de memoria, creo que la parte televisiva lineal está un poco por debajo, ¿vale? Porque las galas se mantienen en torno, en audiencia media, 16,2 millones de espectadores, son el 15-17% de cuota, y más o menos no se ha percibido tanto un incremento a medida que avanzan las galas. Pero han empezado más altas que la primera gala de la edición anterior. Sí, sí, yo no quería hacer la edición anterior, sobre todo tenéis el consumo total. O sea, estamos haciendo el mismo ejercicio para este año y para todos los meses de este año, pero es que estamos invitados de... La segunda pregunta, a ver, en la edición española hay una ley que le dice que en el lineal no puede emitir publicidad. En internet sí que podéis emitir publicidad y sí que se puede estar monetizando los vídeos. Tenéis datos de eso, podéis darlo. Se está monetizando cómo os dividís los intereses publicitarios de las marcas que se anuncian a través de mi YouTube o por los visionados que hay en la de mi YouTube. Bueno, nosotros no podemos monetizar directamente, ¿no? Ni en lineal ni en televisión. En este caso, ¿no? Lo que hacemos es una cesión de los contenidos a HisMusic, que es quien los monetiza en el entorno de YouTube. Y, bueno, yo lo sé, ¿no? Creo que en cuanto a... No te voy a dar ningún dato de Colombo. No, ya, vale. Es lo que sí que se hace. El que se hace, a ver. Desde el momento que nosotros vamos a una plataforma que es YouTube, que ya está publicidad, no es que nosotros la hayamos llevado. Tú vas a YouTube y YouTube ya tiene la publicidad en el sitio, con lo cual ya entras, ya entras. Evidentemente que monetizamos los vídeos, evidentemente que sacamos partido de todas las acciones comerciales. Te diré más. Toda la parte digital de Operación Triunfo no tiene ningún presupuesto asignado de Televisión Española. O sea, el presupuesto del programa solo se hace cargo de una gala, de un resumen diario y del chat. Todo el operativo digital de Operación Triunfo se autofinancia con lo que sacamos nosotros de las campañas publicitarias y de la publicidad de la opción de YouTube. Pero no hay ningún euro del presupuesto de lo que sea hacer televisión que vaya a digital. Y este era el gran reto. Es decir, nosotros cuando arrancábamos esto el año pasado el reto era no tan solo llegar a un público, sino que todo este operativo fuera autofinanciado porque nosotros no contábamos con el soporte económico de un presupuesto. Por lo cual, para decirlo de una manera, todo el desarrollo digital de Operación Triunfo a las arcas de Triunfo Española no le cuesta ningún euro, pero sí que recibe evidentemente el retorno que le toca como copropietarios de la marca. Nos ha licenciado a nosotros. ¿Había alguna pregunta más por aquí? Sí, pero era parecida a lo que estaba haciendo compañero. Sí. O sea, está diciendo que entonces si hay retorno de la publicidad que se ingresa por Operación Triunfo en YouTube, si hay retorno, tanto para la productora, por supuesto, que es la que parece ser que pone en los medios, como para la televisión española. Y para YouTube. Y para YouTube o VIA. No, obviamente no. Sí, sí, claro, evidentemente. Esto es un negocio. Un negocio participado. Donde hay un modelo económico viable que permite este equilibrio. Y creo que ahí es la... Volvemos al tema de sostenible. En el tiempo, de manera virtuosa, incluso de manera muy interesante. Cuando hablaste de la libertad creativa que te permite también, con esta vuelta indirecta de lo que consume o atrae la audiencia, cómo puedes ajustar tu editorial y trabajarlo para que corresponda a lo mejor. Tu ejemplo que cada... Yo tengo el ejemplo de Star Academy. Tres años antes, hemos descubrido a Edith Piaf, Edith Piaf. O Jacques Brel, gracias a la operación Triunfo Local. Pero... Este operativo autosostenible es un grandísimo operativo. Es que igual hay 40... ¿Cuántas son 45 cámaras robotizadas? Sí. Un control de realización, una continuidad, ¿no? Hay una redacción digital, la redacción... Algunos de vosotros habéis estado, están separadas. O sea, una parte, la redacción digital con el control del 24 horas. O sea, que todo este operativo, si realmente no generara un volumen importante de dinero, no podría existir. Porque cuando nosotros negociamos, todo lo que negociamos con Televisión Española, se negoció siempre el programa de televisión y ya sabéis que los tiempos de Televisión Española son muy largos. A lo mejor tú estás negociando de un año para otro, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas entre medio, pero el presupuesto es intocable. Con lo cual, pues cuando salió la estrategia digital, tuvimos también que inventarnos de qué manera esta estrategia digital era puntera y no había final. Y realizable. Y realizable, porque es que tú puedes tener ideas maravillosas, pero si no tienes la financiación para hacerlas. Pero bueno, ves, también es un modelo a seguir. O sea, saber que... ¿Sabes lo que nos ocurre a nosotros? Yo, por ejemplo, yo trabajo con un equipo que nosotros nos habíamos pegado muchos batacazos digitales. Nosotros habíamos perdido mucho dinero en la época que todo el mundo decía que hacía millones en YouTube. Nosotros, el equipo, parte del equipo que ha diseñado esto, estábamos en Portal Mix, que fue el primer portal de entretenimiento en Internet, y aquí aprendimos muchas cosas. Aprendimos incluso a morir de éxito. Entonces, siempre hemos sido muy, muy, muy cautos con todo el desarrollo en general que hemos hecho. Y cuando vimos claro que esto era posible a nivel económico, nos lanzamos, porque tampoco se trataba de arrancar una cosa que nos diéramos un batacazo por culpa de que no había financiación. o por culpa de que era muy bonito pero inviable a nivel económico. Nosotros, en el mundo este digital que yo vivía, hemos sido pioneros en muchas cosas. Hacíamos un reality donde, por primera vez, ofrecíamos una cámara en streaming. Nos llevó la factura del streaming y tuvimos que cerrar porque nos dio una factura de 90.000 euros para que 4.000 personas vieran la puñetera camarita esta. O sea, que nosotros nos hemos pegado mucho. O sea, que todo esto es fruto de muchos fracasitos. Que nos salga bien algo es fruto. Os podía contar más fracasitos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Que ser pionero a veces pagas la novatada. Hola, soy Héctor de Fumato Web. ¿En qué medida se va a tener en cuenta la televisión española la parte del éxito digital a la hora de renovar el formato por una siguiente edición? En el caso de que la emisión lineal no fuese un éxito. ¿En qué medida la balanza se equilibra a la hora de renovarlo? Bueno, aquí tenemos a Toni, al director de contenidos, que te pueda dar más detalles. Pero vamos, en general se toman en consideración multitud de variables. La audiencia de televisión lineal podrá ser una, pero efectivamente a lo mejor toda la comunidad digital que hay detrás es otra. Como a lo mejor pudo pesar en el Ministerio del Tiempo en su día, etcétera, etcétera. Ya que al final se envirará, no sé cómo decirte, en 360, lo que es el formato en toda su dimensión y no sólo a lo mejor en el dato que nos hace en la gala lineal de televisión. dicho de otro modo, ¿se puede renovar solo con un éxito digital? ¿Lo digo yo? Yo creo que no. Vale demasiado dinero Operación Triunfo como alguien tiene que sufragar este gran proyecto y al día de hoy aún es televisión quien paga el... creo, no sé si... Pues bueno, gracias a Dios, no estamos en esa tesitura. No, no, me refiero a que seamos realistas, es decir, Operación Triunfo es un proyecto muy grande y que vale mucho dinero, entonces, ojalá llegue el día que podamos hacer proyectos totalmente digitales, porque esto quiere decir para mí como productor que tengo otro cliente, pero en estos momentos yo creo que los presupuestos de televisión siguen siendo un poco en el caso como este, en el caso de... Si estuviéramos hablando de Estados Unidos, diría, en Estados Unidos se puede hacer perfectamente, se puede hacer una Operación Triunfo solo por YouTube y ganando dinero. Aquí en España tengo yo mis dudas, tenemos que esperar un par de años, o tres. Pero bueno, no soy yo. Pero que eres el titular. Que OT no se va a mover en televisión española, no te preocupes. Volvió a casa para siempre. Ya te lo hago. Habéis hablado de las cifras del año pasado que fueron un éxito en las plataformas y en las balas lineales. Este año habéis dicho que hay un 60% mayor consumo en las plataformas, pero la audiencia de las balas ha bajado. Entonces, ¿habéis analizado por qué? Es decir, el público que sí que atrapas o que seguís atrapando a través de YouTube no se traslada luego a las balas o qué es lo que ha ocurrido. No, el de YouTube sí que está. Hay un tanto por ciento muy elevado de jóvenes que nos sigue. Creo que en las últimas galas estamos en un 30%. El ser de jóvenes es más alto este año que el pasado, ¿no? Tanto el 4-12 como el 13-24 es mayor este año. Hay cosas, por ejemplo, que hemos cambiado de día. Entonces, cuando tú cambias de día ya te cuesta mucho comparar porque el encendido de los lunes no es el mismo que el de los miércoles. Lo que pasa los lunes... Pero fíjate que nosotros, si alguno de vosotros me sigue a mí en Twitter, yo cada jueves cuelgo la curva y somos siempre líderes, la curva siempre es ascendente y no pasamos del 16. Pero es que el que está detrás nuestro está en un 12-13. O sea, ¿qué pasa los miércoles? Es que no hay ninguna apuesta televisiva que arrase. En cambio, te vas al día siguiente y está Gran Hermano que lo está petando con unas cifras estratosféricas. ¿Qué pasa los miércoles? No sé. Yo creo que vosotros también podéis analizar esto. ¿Qué pasa el miércoles que no pasa en otro día? O sea, yo creo que las ganas están bien. Los chicos hacen números muy buenos y ves la curva que es totalmente ascendente desde que empezamos hasta que terminamos. Nosotros, por ejemplo, lo que sí he mirado es que a lo mejor empezamos con un millón seiscientos y mantenemos este millón seiscientos de espectadores casi hasta el final y tú llegas al final con un millón setecientos y miras el resto de cadenas y están en trescientos y cuantoscientos mil espectadores cuando tú estás en un millón setecientos. Pero aún así, nuestro ser está en el 26. Yo también a veces me lo miro pero no tengo tiempo de analizarlo. Cuando termine esta locura lo voy a analizar. Y luego voy a decir que históricamente también las segundas ediciones sufren un poco respecto a la primera. Le pasó a la primera vez que estuvo en Televisión Española cuando se movió también a Telecinco, ¿no? Sí, sí, sí. La segunda edición de alguna manera igual, ¿no? Adolece un poco de esa, a lo mejor, pelín de falta de sorpresa que a lo mejor, ¿no? Junto a otras variables como tú bien has comentado, el diferente contexto de competencia, el distinto día de emisión, o sea, que mi fin puede ser... ¿Y si lo habéis analizado y como decís que el target de julio sí que está y que incluso ha crecido las galas de los métodos, ¿habéis notado qué target falta o qué target ha bajado? Si es el adulto... Yo lo miro y está compensadito, pero ya te digo, tenemos este techo que no sé qué ocurre, o sea, no... O sea, tú ves la curva y es una curva totalmente ascendente minuto a minuto, o sea, en ningún momento el contenido del programa te indica que no guste, porque normalmente cuando la cosa no gusta pues empieza así y va bajando, en 12 minutos desde que arrancamos vamos subiendo, a veces empezamos por debajo del 10 y terminamos por encima del 20 y en el camino son casi dos horas de contenidos que no ves en ningún momento que nadie se vaya, sino que la gente se va añadiendo a pesar de que cuando llega cierta hora la gente se va a dormir. No sé, yo ya te digo, yo es que el otro día internamente en Yes Music lo estábamos hablando y queríamos llegar a un análisis más profundo, no hemos tenido tiempo de analizarlo, pero sí, nos gustaría tener un 30, claro que nos gustaría. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. De todas formas, ahora podemos continuar la conversación aquí, ¿vale? Yo quería saber si habéis analizado las galas un día determinado en un momento determinado y de ellas sale un elemento, digamos, que puede ser spoileable, que es como, por ejemplo, quién ha ganado, quién es favorita o quién ha sido expulsada en las galas. Entonces, quería saber si habéis medido cuánto tiempo tarda la gente en consumir online ese tipo de contenido. Quiero decir, si lo consume muy inmediatamente para no que no le reviente a alguien quien ha sido expulsado, por ejemplo, o si es un contenido muy alargado en el tiempo. No, la gente lo que consume básicamente en las galas son las actuaciones musicales, es lo que realmente hay una ansia, o sea, termina de cantar alguien y hay como una ansia para verlo ya en YouTube, para revivir el momento, pero esto que tú dices de que sale, que no, yo creo que es más, esto se consume más, supongo, que en un tweet o en un post de Instagram que lo que realmente, donde nosotros, si alguna vez hay algún fallo técnico o hay algo donde realmente la gente empieza a tener mucha ansia es cuando no cuelgas la actuación, es decir, están ya dando los aplausos y hay gente que hasta está reclamando la actuación. Es así, o sea, y hay veces entre que se cuelga son segundos, pero es el único momento ansioso que detectamos en nuestros usuarios, o sea, si nosotros pudiéramos empezar a subir la actuación antes de terminar, serían felices, para entrar en bucle, esto creo que técnicamente se podría hacer, de que la última estrofa ya empezara a poner la primera y que en otros usuarios entrasen en bucle, pero es realmente lo que desea nuestro espectador y luego, por ejemplo, nosotros lo que sí hemos detectado, tenemos como una especie de cuenta kilómetros que cuando ves una actuación y ves a la velocidad que están teniendo los visionados, sabemos si va a llegar muy lejos o no esta actuación, o sea, cuando después de las actuaciones tú miras YouTube y miras el contador a los 15 minutos y a los 20 minutos sabes si esto va a ser una actuación que ha calado o no, porque la gente automáticamente entra en YouTube a revivir la actuación. ¡Gracias!